Catering Salas Celebrar es compartir buenos momentos, con elegancia, distinción y buen servicio, siendo este nuestro compromiso. Para comidas de empresas, bodas y todo tipo de eventos, contamos con diferentes lugares donde celebrar su acontecimiento. También disponemos de un salón con capacidad para 250 invitados. Catering Salas, una nueva propuesta para sus celebraciones. Catering Salas Catering Salas La flor más pura Catering Salas Y también por Macera, que estamos en su puerta. Catering Salas 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 Catering Sal Catering Sal Catering Sal Catering Sal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.